En salud al día, los hombres que quieran convertirse en padres, más vale que duerman desnudos. Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Stanford y el Instituto de Salud en Maryland encontró que los calzoncillos apretados afectan la temperatura y la calidad del semen y por ende reducen la fertilidad. El semen de mayor calidad se halló en los varones que usaban calzoncillos tipo boxer de día y que duermen desnudos de noche. Así que tome nota. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.